Nunca más tires a la basura los cartones de huevo. Son joyas para tus plantas. Hoy descubrirá un truco de jardinería que hará maravilla en tus plantas. Hola y bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscribas y a que active la campanita de notificaciones. Y si te gustan nuestros consejos de jardinería, dale me gusta a este video. Se trata del cartón de huevo. Hoy te enseñaré cómo usarlo y cuáles son los asombrosos beneficios del cartón de huevo. Quédate hasta el final porque aparte de esto también te enseñaré qué sucede si quemas un pedazo de cartón de huevo. El cartón de huevo es un material biodegradable que contiene una importante cantidad de carbono y cuando se descompone, enriquece el suelo y le aporta a los microorganismos una fuente de energía, al mismo tiempo que beneficia la calidad y la estructura del suelo. Algo que muchas personas no saben es que el cartón de huevo es una fuente muy valiosa de carbono, ya que es uno de los elementos más básicos de la vida y que abunda en la naturaleza. Por esta razón, es que usarlo para el jardín no solo beneficia a las plantas, sino también al planeta entero. Además, es completamente ecológico, natural y orgánico. Es un buen abono para las plantas. Una de las principales razones para incluir el cartón de huevo en tus plantas es que resulta ser un buen abono para tus plantas. Para esto, solo debes cortar un pedazo de cartón de huevo en pequeños trozos. Así de esta manera, echárselo a tus plantas y mezclarlo con la tierra. Esto le aportará vitaminas y hará que tus plantas se mantengan con más humedad. Después de agregarle este material a tus plantas y regarla, te aseguro que la mantendrá con una buena hidratación y no se secarán en tiempo de calor. Este truco de jardinería puedes aplicarlo tanto en las plantas que estén en maceta como las plantas de interior o plantas en plena floración. Lo mejor de esto es que al añadir cartón a tus plantas, tiene la seguridad de que es 100% natural. Y no solo estarás reciclando, sino que además estará aportando nutriente a tus plantas y a la tierra. Te aseguro que después de probar todo lo que puede hacer con el cartón de huevo, nunca más vas a tirarlo a la basura. Aparte de enseñarte los beneficios del cartón de huevo, también te enseñaré cómo usarlo como maceta para germinar semillas. Uno de los usos más increíbles de utilizar el cartón de huevo es como semillero. Gracias a su práctico diseño, el cartón de huevo es el mejor semillero del mundo, ya que puedes regar bastantes semillas pequeñas para que puedan germinar sin ningún problema. Solo debes tomar un cartón de huevo, luego échale la tierra y coloca cada semilla. Y échale tierra nuevamente hasta cubrirla por completo. Y por último, riégala con agua. Así de fácil puedes sembrar plantas y hacer germinar tus semillas en tan solo 7 días. En 7 días notarás cómo empiezan a salir las plantas, así como esta que tengo. Cuando ya tengan un buen tamaño, puedes replantarla en una maceta más amplia. Dime si te sorprenden los usos del cartón de huevo. Ahora te diré qué sucede si quemas cartón de huevo en tu jardín. Otro uso que utilizamos en mi país es quemar el cartón de huevo para ahuyentar a los mosquitos y los insectos. Es un truco muy efectivo para alejar a los insectos, ya que el humo que despide es insoportable para los mosquitos. Lo único que debes hacer es tomar un pedazo de cartón y quemarlo. Luego apágale su fuego y el humo que sale del cartón va a repeler todos los insectos que estén alrededor del jardín. Verás cómo no quedará ni uno, ya que ese fuerte olor lo alejará por completo. Si te ha gustado este video, compártelo y no olvides darle me gusta. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra planta para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.